Hola jovencitos, nuevamente nos encontramos y esta vez para conocer un capítulo más de la pugna entre liberales y conservadores por estar a la cabeza del gobierno colombiano. Pues bien, ya aprendieron que los conservadores gobernaron al país por más de 40 años seguidos. Si recuerdan qué nombre recibió ese periodo, así es, hegemonía conservadora. Pero no crean que los liberales, quienes durante todos esos años fueron excluidos del gobierno, se quedaron de brazos caídos. No, señores, ellos siguieron ejerciendo una fuerte oposición y en 1930, aprovechando algunos desaciertos de los conservadores, como fue la masacre de las bananeras, llegaron al poder y permanecieron en él por más de 16 años. A este periodo se le conoce como la República Liberal. Estos años fueron importantes para Colombia, pues trajeron consigo procesos de modernización del Estado, claves para la inserción de la industria colombiana en el mercado mundial y en el plano social. Miremos, en lo social, los trabajadores ya no tuvieron que soportar largas jornadas de trabajo, pues quedó establecida la jornada laboral de 8 horas y se legalizaron los sindicatos. También se mejoró el ya existente Ministerio de Trabajo. Bacano esto, ¿cierto? Miren que estas reformas permanecen aún. Se fomentó la educación técnica y universitaria, permitiendo a las mujeres estudiar, obtener un título, heredar y comprar propiedades. ¿Sí sabían ustedes que antes de esto las mujeres estaban vetadas de todos estos derechos? Además, se creó la Escuela de Policía General Santander y el SENA. En lo económico, los gobiernos liberales trabajaron de la mano para proteger la producción local y para ello crearon la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y se estimuló la tecnificación del campo, lo que permitió el crecimiento y modernización de ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Se fundó la Flota Mercante Gran Colombiana en asocio con Venezuela y Ecuador, la Radiodifusora Nacional y múltiples institutos especializados como el de crédito territorial, que sería fundamental para el crecimiento de dichas ciudades. ¿No les parece todo esto espectacular? Detengamos un tanto el video y analicemos cuáles de estas reformas permanecen en la actualidad, ¿por qué creen que se han mantenido? ¿Qué papel juega la continuidad de las políticas estatales en el éxito de las reformas y programas de un gobierno? Y como siempre, detrás de un gran proyecto hay excelentes líderes. Uno de los presidentes más destacados de la República Liberal y, ¿por qué no?, de la historia de Colombia fue este señor, Alfonso López Pumarejo, quien gobernó por dos períodos. El primero, entre 1934 y 1938, recibió el nombre de la revolución en marcha. Miren nada más el nombre. En el año de 1936, López impulsó una reforma constitucional que modificaría para siempre la dinámica social colombiana. Permitió el voto a todos los hombres sin importar si estos eran analfabetas. Otorgó los mismos derechos laborales de los hombres a las mujeres. Decretó el establecimiento de un salario mínimo justo y digno. La remuneración dominical. El derecho a las vacaciones y a la licencia de maternidad. Cuando hay equidad y reconocimiento de los derechos humanos, las cosas funcionan mejor. ¿Sí o no? Sus iniciativas no sólo mejoraron las condiciones de los obreros en las ciudades, ya que éstas fueron mucho más allá. Uno de sus grandes logros fue la ejecución de la famosa ley colombiana de reforma agraria, que expropiaría a grandes terratenientes de tierra sin uso para otorgarlas a quien quisiera trabajarlas. Expidió como nunca títulos de propiedad de terrenos baldíos abriendo la frontera agrícola. ¿Cómo creen que reaccionaron los terratenientes, que en su mayoría eran conservadores? Para nada estuvieron contentos. De hecho, esto los motivó a ejercer mucha más oposición. Una verdadera revolución social. López era un hombre incorruptible. Sus discursos siempre iban acompañados de la frase, Colombia para los colombianos. ¿Qué tal esta joya de líder político? ¿Con cuál de la actualidad lo podemos comparar? ¿Les gustaría a ustedes ser como él? Por ahí siempre escuchamos que la política es el arte de hacer el bien. Si es así, entonces les diré que me fascina la política. Los invito a reflexionar sobre los conocimientos adquiridos para imitar aciertos y no repetir errores. Nos vemos en el próximo video.